Muchas gracias queridos compatriotas, el día de hoy efectivamente llega el Presidente de la República pero no viene simplemente a mirarle las caras, viene a traer un proyecto que trabajando con empresas peruanas y gobierno a través del Ministerio de Energía y Minas, estamos generando un proyecto de más de 40 megas de energía renovable para toda la zona de Concepción, esto es parte del esfuerzo que estamos haciendo para atraer al Estado porque no basta que venga el Presidente, si el Presidente viene ya es un hito histórico pero al lado del Presidente viene el Estado y eso es lo fundamental, con esta visita del Presidente de la República el mensaje es que nos permitan quedarnos acá, que no permitan que el Estado se vaya porque no sé hace cuántos años que no viene el Estado por acá, porque hay una carretera y es carrozable y es difícil llegar, hemos tenido que pelear contra las nubes y bajar de 4.500 metros de altura bajar a 2.500 metros de altura en 9 millas, eso es difícil, entonces así nomás el Estado no ha venido acá y más aún porque el Estado peruano siempre ha sufrido, siempre ha adolecido de soroche por eso es que no le gusta subir la altura, se queda en la costa nomás porque le da soroche entonces ahora no, nosotros como gobierno no podemos tener soroche, venimos acá y vamos a seguir llegando a los diferentes pueblos porque queremos quedarnos aquí, hay una deuda histórica hay una deuda histórica del Estado peruano con el área rural llegamos a la costa, en la costa ponemos la Panamericana la agroexportación y la modernidad están en la costa por eso es que la costa que es aproximadamente el 10% de todo el territorio nacional alberga, cobija aproximadamente al 60% de la población la selva que es más del 60% del territorio nacional solamente alberga el 29% de la población es decir, las zonas rurales, las zonas altoandinas son las zonas despobladas y por lo tanto las zonas que más dificultad ha tenido el Estado para llegar este es un proyecto concreto esto no es simplemente un sueño, ya lo tienen hasta se escucha el ruido de las maquinarias y esto nos ayuda a fortalecer la seguridad energética esto nos permite apostar por empresas peruanas y tenemos pendientes todavía la subasta de 1200 megas que debe darse este año para que también participen empresas peruanas apostamos por diversificar la canasta energética apostamos por la energía eólica la energía del viento, la energía fotovoltaica la energía de los paneles solares como la hidroenergía, la utilización de la corriente y la caída del agua para mover turbinas y generar corriente además de la energía del gas y además de otros tipos de energía es decir, aquí estamos poniendo una energía renovable que se integra a la red de todo lo que es el sistema energético del país pero no son las únicas obras con las cuales el Estado quiere decirle a Junín que los queremos, que los respetamos y que nos identificamos como Junín porque yo he trabajado también en el lado personal he trabajado en Junín como soldado y conozco Junín, conozco la zona pero además hemos hecho un consejo de ministros descentralizados en Junín y nos hemos comprometido a invertir 5 mil millones de soles para Junín solamente gobierno central para Junín además de lo que tiene que invertir Ángel como gobierno regional en su tierra Elmer también como gobierno municipal y las diferentes provincias de Junín entonces tenemos que trabajar juntos el agua y el desagüe la carretera que permita conectarnos con la selva central las carreteras que permitan conectarnos y en calidad las pistas y veredas por eso ahora estamos escuchando y estamos trabajando estamos recibiendo los pedidos y los vamos a tramitar pero queremos también que cuando se haga el pedido nos entreguen el expediente técnico y que se hagan bien las cosas que se hagan bien las cosas porque yo no puedo financiar proyectos que están sobrevaluados o subvaluados o que se hacen sin un expediente técnico simplemente por la presión de la gente porque somos autoridades y tenemos que ponernos por encima de ese tipo de presiones y la única presión que tenemos que recibir es la del interés nacional es por esto que yo les pido que voy a colaborar y desde acá Ángel soy un soldado más para colaborar y trabajar juntos por Junín para sacar adelante Junín y ahí tienen que trabajar Johnny, nuestro congresista y Doris, nuestra otra congresista nacionalista tienen que trabajar por Junín eso es lo que esperamos nosotros es por esto que esos 5.500 millones de soles nos permiten trabajar una serie de políticas la política educativa resolviendo los problemas de los colegios que hoy día tienen problemas de infraestructura y que hemos visto ya como se han como se han ido deteriorando y el Estado no tenía plata ni el gobierno regional tenía plata hoy día creo que vamos resolviendo el tema de infraestructura de colegios hay un en Huancayo que ya lo estamos resolviendo ¿no? ¿cuál es ese? Santa Isabel el gran colegio Santa Isabel ya está construyéndose y el Neoplásicas también se construye con la plata del Estado muy bien tenemos que trabajar eso es al final esa es la agenda del pueblo en Lima tenemos otra agenda política la agenda del ruido político de las desconfianzas de la generación y elucubración de teorías conspirativas que quieren hacer creer al pueblo peruano de que este gobierno se distrae en tonterías nosotros no nos distraemos en tonterías nosotros trabajamos por el bienestar nacional esta es la agenda del pueblo su agua y desagüe su electrificación sus pintas y veredas sus carreteras sus hospitales sus colegios eso es lo que quiere el pueblo y por eso estamos trabajando nosotros y por eso conectamos con la gente del pueblo que es al final para quienes nos eligieron y a los que nos debemos es por esto que la política educativa quiero señalar nunca en la vida republicana el Perú ya va a cumplir casi 200 años de vida republicana y nunca este Estado se atrevió de invertir y superar la barrera del 3% del Producto Bruto Interno hoy día estamos en más de 3.5% del Producto Bruto Interno es decir 4.200 millones adicionales 4.200 millones de soles adicionales para educación para tener hoy día aproximadamente 5.000 jóvenes en Junín beneficiarios de beca 18 beca Presidente de la República beca Docente beca Excelencia beca Abraham etc. para tener nosotros tener pensión 65 cuna más tener Jalihuarma tener el Fondo de Inclusión Social Energético tener Cocina Perú y tener otros programas sociales es decir tenemos una política educativa una política social y también tenemos una política de diversificación productiva a través de la generación de lo que es la ciencia y la tecnología es decir son políticas de Estado que deben beneficiar al pueblo este gobierno apuesta por su gente apuesta por su pueblo por eso es que vamos a trabajar junto a Ángel Elmer la empresa privada los ministros los viceministros para sacar adelante al país sabemos que tenemos problemas y desde acá sabemos que tenemos problemas por ejemplo con el abastecimiento de gas ¿por qué? porque necesitamos trabajar duro para que las empresas privadas distribuidoras de gas cumplan con la norma de tener un stock de existencia que cubra los problemas muchas veces de clima los accidentes etcétera para que no haya desabastecimiento el organismo regulador para fiscalizar alertar y multar sancionar a aquellas empresas que no cumplan con la norma y el ministerio del sector para alertar y tomar políticas de Estado a fin de que esto no vuelva a suceder es decir tenemos que resolver los problemas día a día el Perú es grande y el Perú es rico pero también es complejo y vamos resolviendo estos problemas así que vamos a seguir viajando por Junín para ver la situación de la población de Junín quiero con este acto decirles muchas gracias a ustedes decirles muchas gracias porque si no hubiera sido por su apoyo en la campaña electoral hoy día no estaría aquí parado de presidente de la república muchas gracias a ustedes que viva Junín que viva el nacionalismo y que viva el Perú ¡Viva!